Ayer por la tarde salió un comunicado falso donde decía que la asociación bancaria a nivel nacional había tenido un encuentro con el Banco Central y que ahí se había determinado que hoy todos los bancos y las entidades financieras del país no iban a atender al público. Hasta nuevo aviso, causando una gran preocupación en la sociedad con este tema que nos preocupa a todos, que es el tema del coronavirus. La asociación bancaria a nivel nacional enseguida, a los pocos minutos, salió con un comunicado rechazando esto y diciendo que ese comunicado es falso. Es más, la asociación bancaria no es la entidad que puede cerrar los bancos. Es un banco central de la República Argentina, no del sindicato. ¿La atención es normal para llevar tranquilidad a la gente? La atención hoy es normal. Nosotros como sindicato y las entidades financieras, hasta que no tengan una resolución emitida por el Banco Central de la República Argentina, van a estar atendiendo de manera normal. Lo que sí hubo es reuniones entre la asociación bancaria y los distintos bancos para actuar en prevención. De hecho hubo una resolución del Ministerio de Trabajo hace unos días atrás, fue la semana pasada, donde conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación establecieron una licencia excepcional para trabajadores que vienen del exterior. Y nosotros como sindicato lo que estamos chequeando es decir, si vienen trabajadores o trabajadoras del exterior, es que los bancos cumplimenten con esa licencia y que ese trabajador y esa trabajadora se quede en su casa los días que establece la resolución.